Música Hola amigos, entramos en una semana donde a veces vamos a dudar cuáles son las decisiones que nos conviene tomar. Nos encontraremos bajo los aspectos de una cuadratura sol-luna, ello nos va a llevar en algunos casos a no saber lo que nos conviene. Además, quizás por el camino equivocado, los mejores signos de la semana serán Tauro, Cáncer, el menos favorecido, Escorpio. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, los buenos aspectos que recibiréis de varios planetas, entre ellos Mercurio desde Tauro, os van a ayudar a conseguir aquello por lo que lleváis luchando mucho tiempo. Aunque estos días vais a notar que vuestras fuerzas están flaqueando, pero va a resultar algo transitorio. A partir de este momento, vuestro planeta regente comenzará a cargaros de una fuerte energía, aunque a nivel de las relaciones familiares, esta situación os lleve a tener algunos desencuentros con ellos. A nivel laboral, se verá fuertemente protegido por Mercurio, que os va a ayudar a dar un cambio favorable al trabajo. Pero lo vais también a notar a nivel económico. Va a mejorar vuestra situación. Si estáis a la espera de un nuevo contrato, vais a recibir buenas noticias. A nivel sentimental, las relaciones entran en un momento algo complicadillo, pues querréis imponer vuestra voluntad contra viento y marea y no se van a aceptar sugerencias. Intentad ser un poquito más diplomáticos y veréis como la situación mejora. Tauro, 21 abrirá el 21 de mayo. Bueno, Tauro, cuentas con varios tránsitos planetarios por la Casa Segunda. Entre ellos, Mercurio y Venus van a traer la suerte a tu vida. Estáis en un momento muy importante para llevar a cabo esos cambios que deseáis dar. Reorganizar no solo vuestra vida laboral, sino también un poco la forma de actuar. Os vais a renovar y os vais a marcar pautas de cara al futuro. A nivel sentimental, la situación que os toque vivir será algo un poquito tensa. En muchos casos, debido al gran vacío que existe entre vosotros, entre la pareja. Intentar dialogar con ella para que la situación mejore. De esa forma, va a comenzar a reinar el entendimiento entre vosotros. Aunque, por otro lado, es un momento muy importante para aquellos que no tengan pareja. Pues se van a mostrar como unos grandes conquistadores. A nivel de la salud, es posible que te sientas un poquito nervioso. Intenta no agobiarte, relájate. Los paseos al aire libre te van a venir muy bien. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, eres el signo estrella por excelencia. El Sol se encuentra transitando por tu cielo. Te va a llenar de fuerza y energía. Pero además, cuentas con el tránsito de tu planeta regente Mercurio y de Marte. El primero te abre hacia los demás, mostrándote como más comunicativo. Por otro lado, Marte te da fuerza y energía para abrirte ante nuevas oportunidades. Será el momento en el que debes comenzar a dar esos cambios que te rondan por la cabeza. Verás cómo sabes llevarlos a buen término. Se puede decir que la suerte os acompañará en estos días. Y veréis cómo todo mejora a vuestro alrededor. Todo aquello que ahora os había ocasionado problemas e inquietudes, por fin desaparece. A nivel sentimental es donde podrían surgir ciertas discrepancias. Pues Marte es como una revolución en vuestros sentimientos. Os va a apetecer por un lado sentiros bien con vuestra pareja. Y os vais a mostrar como un gran romántico. Pero por otro lado, vuestro yo deseará libertad y eso os puede complicar un poquito la vida. Cáncer. 22 de junio al 22 de julio. Bueno, aunque para los cánceres esta semana, sobre todo al principio, os tocará luchar un poquito más. Pues el tránsito del sol por vuestra casa 12 os va a traer pequeñas complicaciones. Pero hacia mediados de semana, la suerte va a comenzar a entrar en vuestra vida. Os convertiréis en uno de los signos más afortunados. También porque sois un signo que se crece ante las dificultades. Poco a poco vais a ir afrontando todas esas pruebas que os pone la vida. Aunque gracias a vuestro tensón veréis cómo mejora la situación que os toque vivir. Además, sois un signo que os crecéis, como os dije antes, ante las dificultades. En cambio, donde todo va a mejorar notablemente será a nivel de la economía. En el amor os va a tocar vivir unos días donde parecerá que la incomprensión reina. Pues lo que más deseáis es sentir seguridad y que estéis arropados por vuestra pareja. La conquista va a ser vuestra mejor arma. Lo que os encontréis solteros, en cambio, será una etapa donde os vais a reafirmar, aumentando la seguridad en vosotros mismos. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los benéficos aspectos que recibiréis de Marte desde Acuario os confiere una fuerza interior muy grande. Ello va a favorecer a nivel laboral. Una importante oferta de trabajo va a llegar a vosotros. Además, Venus os va a ayudar a que esta semana os sintáis más relajados, desapareciendo las tensiones que veníais sufriendo. Sobre todo con la pareja. Pero ello también lo vais a notar a nivel de la familia y los amigos. Además, comenzaréis a sentir un cambio en vuestro carácter. No os sentiréis tan agobiados y esto se va a suavizar y se va a ver cómo lo notáis de cara a los demás. A nivel laboral vais a iniciar un ciclo mucho más favorable, sobre todo para aquellos que os estabais sintiendo algo incómodos. Se van a producir cambios y os vais a encontrar como más integrados. La fuerza interior que desprenderéis será muy importante. Eso sí, cuidado, pues vais a desplegar una intensa actividad, tanto en la realización de vuestro trabajo como en vuestra vida cotidiana. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, aunque estos días os tocará mediar entre la familia, pues podrían surgir disputas por pequeñas cosas y ellos pueden sentirnos algo desbordados por los acontecimientos. Ellos debido a unas disonancias de Marte, aunque esta situación se va a ver suavizada por el tránsito de Júpiter y Venus por vuestra casa 12, alejando vosotros todo aquello que ponía trabas en vuestro camino y en vuestro entorno y no os permitía avanzar en todo lo que estaba entorpeciendo en vuestra vida. El esfuerzo que realicéis en estos días se va a ver recompensado. A nivel económico vais a notar como una mejoría y una entrada de dinero con la que no contabais, que os va a venir muy bien. Será un momento en el que empecéis a realizar alguna inversión. A nivel sentimental, aunque vais a notar como vuestra pareja se encuentra un poquito distante, deberéis intentar dedicarle algo más de tiempo. Hacer que la empatía crezca para comprender mejor la situación. En salud, cuidaros un poquito, sobre todo para que esta mejore. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entréis en unos días que van a venir marcados por grandes cambios. Aunque estos en un principio penséis que pueden romper vuestro equilibrio y rutina, en general serán positivos. Además, contáis con unos tránsitos planetarios muy favorables que os van a ayudar a tomar conciencia de todo aquello lo que queréis conseguir. Además, vais a tomar decisiones muy importantes a nivel de trabajo. Aunque será a nivel de los sentimientos donde tendréis las emociones a flor de piel. En muchos casos, cualquier palabra que os digan podéis tomarlas a mal. Por ello, debéis estar alerta para no sentiros como un bajón anímico. Pudiendo esta situación alterar un poquito vuestra salud, disminuyendo un poquito vuestra forma física, pues os generará cansancio y abatimiento. Pero debéis intentar superaros para que no hagan mella en vosotros. Lo mejor sobreponerse realizando alguna actividad física. En lo económico habrá progresos muy favorables. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, aunque durante esta semana vais a querer conseguir todo lo que tenéis en mente, pues os vais a mostrar llenos de impaciencia y ya os podéis hacer sentir algo agobiados. Pero esta situación se va a ver suavizado por varios planetas que se encuentran en tránsito por vuestra casa octava, entre ellos el sol y mercurio. Van a surgir cambios a nivel laboral que van a resultar muy importantes y favorables. Pero será a nivel afectivo donde podréis tener más problemas, pues quizás tengáis que tomar determinaciones respecto a la pareja. Para algunos serán simplemente unas crisis circunstanciales que se irá resolviendo poco a poco, pero para otros, en cambio, será el inicio de nuevas relaciones, donde debéis tener cuidado será a nivel económico, pues podéis ser víctimas de algún engaño. En salud, en cambio, os sentiréis plenos de fuerza y energía, aunque serán unos días de descanso, os pueden venir muy bien. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, estáis en un momento de vuestra vida en las que están surgiendo muchas dudas. Por un lado, os apetecerá dar un cambio radical, tanto puede tener que ver con el trabajo como en vuestra vida en particular. Aunque durante estos días los buenos aspectos que estáis recibiendo de Neptuno desde Piscis os permitirán realizar todo. A nivel sentimental, los buenos ínflicos que recibiréis de Venus os van a hacer vivir unos momentos muy agradables, sobre todo con las relaciones, tanto las sentimentales como las familiares. Pero también podéis sentir que vuestra intuición os aleja de esas personas que os resultan negativas para vuestra vida. A nivel laboral, será una semana muy importante para realizar cambios y organizaros respecto a vuestro trabajo. Para aquellos que estéis emprendiendo un nuevo negocio, esta época va a resultar muy favorable. A nivel de salud, deberéis moderaros un poco, pues la fuerza que os envía Marte desde cáncer os llenará de una gran energía. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que recibís de Mercurio y de varios planetas que transitarán por vuestra casa sexta, una casa que tiene que ver con el trabajo, os van a llevar a realizar todo con el máximo esmero. Destacaréis sobre los demás, quizás debido a que os propongan un ascenso o un cambio de trabajo. Será a nivel de las relaciones con el entorno, tenéis que tener cierta precaución, pues alguien puede querer haceros daños, bien por envidia o porque no se siente seguro de sí mismo. Ellos pueden provocar cierta tensión y estrés. En salud vais a recibir unos fuertes influjos de Marte que os van a ayudar a recuperaros, tanto si os encontráis en baja forma, bien porque os estéis recuperando de una enfermedad. A nivel sentimental, los momentos más importantes los vais a vivir junto a la familia y amigos. Una cita que estáis llevando y posponiendo mucho tiempo, por fin se va a hacer realidad. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito de Neptuno, Venus y Mercurio os van a llevar a vivir estos días con gran intensidad. Vais a querer dar cambios a vuestra vida, tanto puede tener que ver con el mundo laboral como en vuestra vida privada. Cambio de casa o hasta de ciudad. Os van, además, a encargar de la energía suficiente para luchar por esos nuevos proyectos que deseáis sacar a la luz. Además, el tránsito de Júpiter por vuestra casa sexta, la del trabajo y las relaciones con el entorno, estas dos situaciones os van a llevar a organizaros mejor, sobre todo a nivel laboral, y a sacar el máximo provecho con el mínimo esfuerzo. En el amor os vais a mostrar como un gran seductor y nadie va a poder resistirse ante vosotros. Además, como es una casa que tiene que ver con la salud, os ayuda a mejorar aquellos que estéis delicados y los demás os sentiréis con más energía. Un viaje que os van a proponer va a resultar muy importante para vuestros intereses. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, durante estos días, la fuerza que os envía Mercurio desde cáncer os va a ayudar en el nivel de las relaciones. Además, vais a sentir como vuestra autoestima, que había estado bastante dañada, por fin se estabiliza. Vuestros pensamientos y emociones también van a encontrar una tranquilidad. Además, descubriréis cómo sois capaces de superar toda esta situación que habíais vivido de forma más favorable. En el trabajo, nuevas oportunidades van a aparecer y os harán sentir con ganas de abriros y adquirir nuevos conocimientos. Veréis como después de estos días saldréis muy fortalecidos y el triunfo estará de vuestras manos. Eso sí, a nivel de salud, estaréis un poquito sensibles. Además, el cansancio puede hacer mella en vosotros. Tratar de descansar y veréis como os vais a sentir mejor. Felicidades a todos los Géminis y suerte para todos en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!